¡Suscríbete al canal! 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 siguiente yo creo que lo van a cerrar, están diciendo, uy, adiós, madre mía, pues bueno, acabamos terceros, al menos acabamos en podio, no está nada mal para regresar aquí, así que bueno, vamos a arrancar, venga, venga, vamos a ver, ahí veis en McLaren, el coche oscuro en Bahrein, venga. Vale, primera curva, se chocan aquí, nos tocamos aquí ligeramente, menos mal que hemos frenado ahí, en seco, madre mía, y en la masaca que haya tomado por culo uno, madre mía, nuestro compañero. Vale, estamos aquí, cuarto suyo, nos toca aquí. Madre mía, aquí, la masaca que hay. No, 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 madre mía, tío. Sanciones, venga, nos sancionan. Pero este tío no sabe dejarle espacio. Mira qué hace, qué hace, tú estás tonto el tío este, de verdad, vamos, es que qué broma, los guiris, el español este, que no sabe, aprenda a conducir, vamos. Hice un vídeo de eso, aprenda a conducir de un guiri que había, pero de verdad, es que hay, es que vaya loco ahí, por aquí. Madre mía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, se fue a tomar viento. Madre mía. Uy, 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 el alemán este. Ah, toma por culo, nos ponemos terceros. Y nos toca, espérate. Madre mía, nuestro compañero también. Y uy, espérate, que viene otra vela, el vera este. Madre mía, qué carrera. Teníamos buen ritmo, eh, teníamos buen ritmo aquí. Y la iluminación, madre mía. Qué falsa. Mirad, mirad, mirad. Cómo lo cogemos. Ah, no. Sí, espérate, ¿qué hace? Lo deja ganar. ¿Qué, qué, pero? Ah, bueno, hemos quedado segundos porque tenía sanción. Y, bueno, pues nada. Ahí veis segundos. Así que nada, gente. Yo espero que os haya gustado este vídeo devolviendo, entre comillas, por un vídeo aquí a la generación que yo jugaba y que todo el mundo estaba. Y, bueno, pues si queréis que haga un vídeo de jugando con suscriptores, que sé que hay muchos que me lo pedían. Y tengo muchísimas solicitudes, creo que tengo 30 solicitudes en la preo, que pasa que tengo la lista de amigos llena. Y, bueno, pues si queréis, hago un vídeo de jugando con suscriptores. Seguidme en Twitter, si veo que hay muchos que queréis, pues lo hago, ¿vale? Así que nada, yo espero que os haya gustado este vídeo. Comenta forma libre. Deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir viendo más vídeos de Fórmula 2014 o más series en mi canal. Esto ha sido todo en este vídeo. Hasta luego.